...viene Berlusconi... ...señor Berlusconi con Travertino... ...¿en pelo Berlusconi? ...se montura, se montura Berlusconi... ...y ahí va a salir... ...16-4 viene Travertino... ...si, el otro señor Berlusconi... ...carió Berlusconi... ...en adelante Travertino... ...28-2 viene Travertino... ...Berlusconi viene... ...en 11-3... ...en 25... ...en los españoles... ...44-12 con Travertino... ...o Berlusconi, 23 clavados... ...Berlusconi... ...graciados! ...graciados! ...